Mi carrera en Buenos Aires empezó como artista plástico, yo hice parte del movimiento del Instituto Ditella en los fin de los años 60 y después del año 68, bueno, se produjo, se empezó a sentir un cambio bastante violento acá en el comportamiento de todo lo que era represor y entonces tuve que decirme qué hacer y ahí se abrió una posibilidad para ir eventualmente presentar los espectáculos que yo había creado acá en Buenos Aires, en Nueva York y en Francia y bueno, llegué ahí, los presenté y de pronto Coppi, el autor argentino que ya residía en Francia, me propuso hacer Eva Perón y yo hice su espectáculo y a partir de ahí se creó una especie de relación bastante fuerte entre mi trabajo y el público francés. Vi una obra de él en los años, en los 90, en el Teatro Maipo, familia de artista y bueno, a partir de ahí yo soñaba con la posibilidad de trabajar con él. A partir de 2006 que yo entro, digamos, en la troupe, de juntarnos a partir de ahí en todos los proyectos que él empieza a pensar para tanto para, bueno, Concha Bonita ya estaba armado, pero en los proyectos que se hicieron posteriormente en París y en los proyectos futuros que hacemos en París. Trabajar delante de un público, digamos, en el cual las raíces son diferentes, pide un gran, una gran dedicación y un aprendizaje. Yo tuve que aprender esa cultura. Hay que pensar que yo pasé 17 años sin volver a Argentina, así que tuve tiempo o me di el tiempo o quise darme el tiempo de aprender la cultura francesa, sí. A Sandra Alejandra la vi en Chicago, a partir de eso después Alejandra lo debe haber ya contado, ella vino y estuvo conmigo la creación de Concha Bonita, este espectáculo musical con música de Nicola Piovanni. Y bueno, a partir de ahí fuimos haciendo otros espectáculos y la verdad sí se creó como otra nueva familia de, digamos, de teatro argentino que hoy se completan también con Carlos Caselli, con Marcos Montes para esta perspectiva que tenemos de París ahora. Yo siempre estoy buscando artistas que me interesen aquí, en Italia, en Francia o en cualquier otro lugar en el cual yo estoy viajando. Es decir, porque uno se dice, bueno, es como tener un patrimonio personal artístico, ¿no? De saber que uno puede ir hacia tal artista que va a responder a un imaginario o algo que uno quiera hacer.